Bueno, ya estamos de vuelta aquí en UCI Noticias y tenemos un informe de Diego Ocmin sobre este juez superior al cual lo agarraron con las manos en el billete, en el adelanto, en el Adela. Ahí está este juez corrupto el cual ha sido encontrado en los últimos días. Vamos con el informe de Ocmin. En una operación de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, el juez superior Emilio González Chávez, presidente de la Sexta Sala Penal de Lima, fue intervenido con las manos en la masa justo cuando recibía un presunto soborno. La intervención estuvo encabezada por el encargado de la Oficina de Control Interno de la Fiscalía Suprema, el fiscal Jorge Bernal Cabero. En la sede del Poder Judicial fue sorprendido el magistrado superior en el preciso momento en que le recibía 4.000 soles en efectivo, de los 30.000 que habría solicitado a personas procesadas por el delito de estafa. Se trata de una intervención en flagrancia del presidente de esta sala, del doctor Juan Emilio González Chávez, en esos momentos que había recibido dinero de parte de un abogado a quien le había solicitado la entrega de un monto dinerario. Gonzalo Chávez será denunciado por la Fiscalía Suprema en lo contencioso administrativo por el presunto delito de corrupción de funcionarios en la modalidad de cohecho pasivo. Recordemos que en el 2015 el tribunal que preside Gonzalo Chávez ordenó al fiscal Ricardo Rojas que se archive la investigación a la ex primera dama Nadine Heredia y a sus familiares por lavado de activos, declarando fundado un habeas corpus que impuso la esposa del expresidente Ollanta Humana. Bueno, cuando vemos las miserias de personas como este juez superior, nos cuestionamos absolutamente todo lo que este señor haya resuelto. Porque si por una cosa así recibe, pide 30.000 soles y va arreglando con 4.000 soles, que es como lo ha encontrado, cómo habrá dado sus sentencias en los casos que habrá revisado. Y sobre ello tenemos a nuestro corresponsal en Cusco, Gabriel Veláez, que nos va a contar algunas de las perlas de este juez superior. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenos días. Hola, Miguel. Buenos días. Información en vivo para UCI Noticias. La presidenta del Frente de Defensa de las Mujeres en Cusco, Rosalinda Quiroga Vargas, pidió que se investigue al juez superior, Juan Emilio González Chávez, detenido el día lunes por presuntamente haber recibido dinero de soborno en Lima, pues aparentemente él habría favorecido en un fallo al alcalde de Urbamba, Humberto Huamán Aucapuma, acusado de haber violado a una trabajadora de su comuna en agosto del año 2017 en un hotel de Lima. González Chávez en aquel entonces era presidente de la sexta sala penal de Lima, donde a inicios de este año los abogados del alcalde de Urbamba llevaron el caso para su apelación. Extrañamente, pese a que Humberto Huamán se encontraba prófugo de la justicia y por ende, incluido en la lista de los más buscados, se le cambió la orden de detención por comparecencia. Rosalinda Quiroga pide ceder nuevamente los seis meses de prisión preventiva que pesaba sobre el alcalde de Urbamba, acusado de violación, antes de ese fallo sorpresivo y se investigue a fondo al juez Juan Emilio González Chávez. Informado desde Cusco para UCI Noticias, Gabriel Vela. Gracias Gabriel Vela, es desde el Cusco donde nos cuenta, ya vimos, un juez corrupto, este señor Juan Emilio González Chávez, que presidió la sexta sala penal de Lima y ha sido detenido por el soborno. Vamos a ver el video donde es intervenido este juez Juan Emilio González Chávez. A ver el video en la agraviada. Yo vengo denunciando el caso de violación en contra del alcalde Humberto Huamán Aucapuma. Este señor no tuvo la valentía de enamorarme, sino más bien drogarme para luego violarme. El audio es contundente, en el audio este señor me pide perdón, me ofrece trabajo, me ofrece dinero y hasta la fecha no conseguimos nada, es algo extraño. ¿Se moverían por ahí algunas fuerzas de intereses a favor del alcalde de Urbamba? Podríamos pensar, ¿no? Podríamos pensar, ya que este señor tiene bastante poder económico y es una autoridad. Bueno, ahí están las miserias, ahí está la denuncia que le hacen a estas autoridades. Realmente estamos no solo en una crisis institucional, donde el juez, el fiscal están relacionados, sino esto ya es una crisis de valores también de quienes están impartiendo justicia en el Perú. Bueno, realmente hacemos un llamado a la Defensoría para que pueda tomar cartas en el asunto. Acabamos de estar con la doctora Tumialán. También le pedimos que interceda en este caso y que la Defensoría pueda intervenir para defender precisamente al pueblo, que es quien se está quejando ante el abuso de estas autoridades en su posición de poder. Bueno, vámonos ahora a un corte comercial. Un solo minuto, vámonos con el minuto de actualidad y regresamos con más Egozi Noticias. ¡Gracias!